Siguiendo la línea de corridos viejitos Complaciendo a todo nuestro público Se llama El Cóndor Vamos a pistear con los corridos Dice Y tráiganse la botella viejo Pero con la banda del TR de Jerez Ánimo compa Flaco Vamos hasta Chicago compa Marcaza Andan casmando los buitres De seguro vieron sangre Quieren atrapar al cóndor Y no hayan como llegarles Este sol está redialto Les va a sudar para tocarles Ruta de la 1 a 15 Derechito a Mexicali A veces baja en Tijuana O aterriza en Ciudad Juárez Este territorio privado De Ojinagas a Logales Que me toquen el deshuello Para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué me han llegado Solo a Dios le rindo cuentas Con los demás no hay cuidado Tráiganse la botella viejo Con la banda del TR de Jerez Los corridos 100% mexicanos Que nunca pasan de moda compa A 40.000 de altura Y el viento me da problemas Miro las nubes pa' abajo Y arribita las estrellas El alma se siente libre Por alto las aves vuela Dos coordinadas Por los caminos del aire Las empresas imposibles Solo las logran los grandes Y un talismán infalible La bendición de una madre Que me toquen el deshuello Para empezar el fandango Dicen que me andan buscando No sé por qué me han llegado Solo a Dios le rindo cuentas Por lo demás no hay cuidado